La docente Los muchachos de los amigos del óxido Fíjense la camioneta como la prepararon Observen como está toda preparada también Y haciendo los honores a los Saltamontes Rally Team Ahí tienen todos los esponsoreos ¿Cómo te preparas Kirú para la segunda etapa? Perfecto, perfecto, muy ansioso pero ya está mal ¿Conocés a San Gustavo bien? Conocés ¿Conocés la zona? Pero ¿Ustedes son sobrinos de? De la docente de Mari, de la que corre en Ramona Ah, del otro equipo de mujeres pero que representan a San Gustavo ¿Conocen la zona de San Gustavo ustedes? Sí ¿Es casi jugar de local para ustedes? Sí Muy bien preparada la camioneta Y obviamente el otro integrante de la familia, ¿dónde está? Pablo ¿Tu marido es? Está queriendo cerrar la aplicación ¿Tu marido es? Ahí está ¿Cómo te preparas Juanpi? Y llevamos una vida sana, normal Y jugás casi de local en San Gustavo No, él es visitante No, yo Ah, vos sos visitante En San Gustavo soy visitante ¿Es visitante el muchacho? No, no, no Es un agregado, hijo adoptivo Se conoce todo Porque habrán dado por los montes buscando la actual señora Ah, mirá vos ¿Cómo vienen las relaciones acá? Familiares entre todos La señora está cenosa porque le quité la sobrina Ah, por eso El equipo los salta montes No, no, no No, no, no Ahí está Ahí está solo Sí Cuatro Gracias.